que el sufrimiento es causado por la ignorancia, por la ignorancia del ser. Si nosotros conociéramos nuestro ser, nunca más sufriríamos. Nos daríamos cuenta incluso que todo esto es como un sueño nada más. Porque tenemos estos cuerpos, pero estos cuerpos los tenemos por un ratito nada más. Después vamos a tener otros cuerpos y si tenemos un cuerpo espiritual, es el cuerpo definitivo, con el cual ya nunca más vas a sufrir. En esta misma vida tuvimos un cuerpo de bebito, de niño, ahora ustedes tienen cuerpo de jóvenes, después van a tener cuerpo de personas mayores, después vamos a ser todos ancianos. Entonces nuestro cuerpo siempre está cambiando. Y nosotros también creemos en la reencarnación. Hemos tenido muchos cuerpos antes y si no nos liberamos en esta vida, vamos a tener otros cuerpos más adelante también. Desde la medida que uno se apega más al cuerpo, sufre más, porque el cuerpo es muy frágil, es muy condicionado. Pero el ser, el alma, no es condicionado. Para el alma no hay frío, ni calor, no hay nacimiento, ni muerte. No hay sufrimiento. Solo para el cuerpo hay sufrimiento. Nuestra mano nos alejamos del concepto corporal, hay menos sufrimiento. Igual no creo. ¿Qué es Hare Krishna? ¿Qué es Hare Krishna? ¿Qué es Hare Krishna? Bueno, es un mantra, es una invocación al Supremo. Hare es la energía espiritual, la energía interna, que es una energía de felicidad, de bienaventuranza, encantadora. Y ahora estamos en una energía externa. La energía material es energía externa, es una energía muerta, que no manifiesta conciencia, ¿no? Y la energía interna es una energía consciente, llena de amor, con la cual tú te puedes relacionar. Con la energía material no te puedes relacionar. No puedes hablar con un átomo. Pero en el mundo espiritual tú puedes hablar con todo el mundo, puedes dirigirte a todo. Entonces eso crea felicidad automáticamente. Y eso es Hare, esa es la energía interna. Y Krishna es un nombre que se le da a Dios, que significa el más atractivo, el más bello, el más encantador. Y Rama es el que es poderoso y feliz. Entonces, el mantra que nosotros cantamos recién, ¿verdad? Tiene solamente estas tres palabras que se van repitiendo, pero que en realidad incluyen todo. Si uno penetra realmente en este sonido, va a entender todo, va a conocer todo. Así como el sonido OM, el sonido OM es el sonido original, el principio de la creación. Es el verbo que dice el Evangelio. Entonces, si nosotros penetramos realmente en estos sonidos, podemos comprender todo. Y también somos conocidos como los Hare Krishna, porque como siempre cantamos Hare Krishna. Entonces también, por otro lado, Hare Krishna es toda una cultura, una forma de vida. Nosotros somos vegetarianos, respetamos la ecología, la naturaleza. Es la cultura antigua de la India, pero en realidad es la cultura antigua de la humanidad. Porque no es solamente la India. La cultura antigua no existía nada de eso. Exacto. Claro. Imagínate. Exactamente. No puedo asegurarlo, pero no me imagino. De hecho. Y todas las culturas antiguas están mucho más interrelacionadas con todas estas ideas. Yo tengo una pregunta. Ajá. Quiero saber qué opinan sobre la fe. Sobre la fe. Bueno, nosotros decimos que todo el mundo tiene fe. La fe es algo inherente, es algo natural. Cuando te vas a dormir, tú tienes fe en que te vas a despertar. Perdón, no sé qué significa inherente. Pronto. Claro, que viene como... Innato. Porque fe es creernos. Si yo voy a ir a la otra pieza, yo creo que lo que voy a ir, no puedo ir. Siempre estamos funcionando. Y ahora esta fe, tiene fe en la ignorancia, hay fe en la pasión, hay fe en la bondad. Y hay fe espiritual, trascendental. La fe, si yo pienso, yo voy a ser feliz si drogo, si tomo alcohol, ¿no? O si soy perezoso. O si soy perezoso, no hacen nada. Es solamente estarle pidiendo ayuda a los demás, nada más. Es una fe en la ignorancia. Fe. Teniendo desarrollo material, desarrollo económico, está más en la bondad. Y quiero buscar la felicidad en la naturaleza. Por eso también estoy medio deprimido. Y hay gente que dice, no, estoy muy mal, y empiezan a tomar, ¿no? Ahí se dan cuenta, no, esto no es. Y ahí uno se empieza a nivelar, ¿no? A equilibrar. Hasta que finalmente uno va a tener una fe espiritual. Va a decir, no, en realidad, la satisfacción superior la encuentran en el espíritu. No en la materia, no en las cosas que son muy cambiantes. Pero la fe, como dijo uno de nuestros maestros, es universal, en el sentido que todo el mundo tiene fe, y es eficiente. Me gustó mucho esa explicación, porque en lo que tú tengas fe, por ahí te va a ir bien, digamos, ¿no? En lo que tú confías, en lo que tú pones tu energía, por ahí te van a resultar las cosas. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es un gurú? ¿Qué es un gurú? Sí. Gurú significa maestro. Y la palabra gurú tiene dos significados. Gu significa caverna. Y eso representa la caverna de tu corazón. Nuestro corazón es como una caverna, ¿no? Es algo profundo, que tiene muchas cosas guardadas, que uno mismo desconoce. Y gurú significa el que saca a luz lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi caverna. Y también saca a luz lo que realmente mi corazón necesita, mi existencia necesita. Entonces el gurú es el maestro que te puede, que te interpreta realmente, que conoce verdaderamente tu ser y nos da lo que verdaderamente necesitamos para tener satisfacción, para tener felicidad, para estar plenos. Entonces el gurú es fundamental en la vida. Tener un buen consejero, un buen amigo, un buen padre. Entonces en todas las culturas antiguas existía este concepto, ¿no? El gurú es el padre, ¿verdad? El pastor, el anciano, el chamán, ¿no? Que tiene un carácter espiritual y que te ilumina, que te comprende profundamente y te ayuda. Entonces ahora, ¿podríamos cantar una vez más? ¿Sí? ¿O qué? Muy linda pregunta. Para estar verdaderamente relajado, uno tiene que saber que todo está en manos del Supremo. Todo está en manos de tu padre. Y él siempre va a hacer lo mejor para ti. Todo eso, Krishna dice, en el Bhagavad Gita, que es el libro que él revela, ¿no? Él dice, para tener verdadera paz, tú tienes que saber que yo aprecio todos tus esfuerzos. Yo reconozco todos tus esfuerzos y sacrificios. Yo soy el dueño de todo, el que controla todo y yo soy tu amigo. Yo te amo a ti y amo a todos. Entonces, él dice, si uno entiende estas tres cosas, que yo aprecio tus esfuerzos, que yo soy el que controla realmente y que realmente yo te quiero, entonces ahí uno va a estar libre de temor, libre de ansiedad, y ya puede estar relajadito. Es muy importante saber eso, que soy amado, desde arriba soy amado, y soy justamente amado porque controla todo, el dueño de todo. Entonces, de la medida que yo despierte esa relación a través de la práctica espiritual, voy a estar más relajado, más tranquilo, sabiendo, estoy siendo protegido. Son pocas palabras, es una pregunta muy importante, porque justamente los Vedas, los libros de la India, dicen que estamos en el mundo de la ansiedad, en el mundo de la preocupación, siempre tenemos alguna preocupación. Pues si nosotros tuviéramos esta confianza, esta convicción, de que estoy en buenas manos, todo está en manos de mi Señor, no tengo nada que temer. Eso nos va a dar la verdad de la paz, el verdadero relax. Y también saber que si yo actúo bien, me tiene que ir bien. Tarde o temprano me va a ir bien. Siempre tengo que hacer buenos actos, porque lo que uno siembra es lo que cosecha. Entonces, ser muy determinado en eso, ¿no? Ser siempre bueno, aunque me vaya mal, no importa, después me va a ir bien. Porque fuera tormenta será el sol. Así que mucho éxito a todos, mis mejores deseos, nunca se desanimen, siempre canten. Y especialmente cántenle al Supremo y canten para la felicidad de todos, por favor. El mundo necesita mucho canto, muchos cantos, que alegren el espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!